Hola Reynalds. Hola, ¿qué tal? ¿Damos una vuelta? Sí, claro. Cuéntame, ¿cuántos años llevas en Vitoria? Llevo ya seis años. ¿Qué es lo mejor de esta ciudad? A mí me gusta mucho la comida y que la gente es muy amable y así. Tú eres de Letonia, ¿qué es lo mejor de allí? Para mí me parece un país muy bonito, muy verde, no como aquí con muchas montañas, y como todos piensan que es muy frío y así, pero en verano hace bueno y me gusta mucho. ¿Qué te traerías de Letonia? Traería a mi familia para que estén aquí conmigo. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado en la vida? Ser mí mismo y cuando pasa algo mal en tu vida o así, no estar muy bajo y tampoco cuando pasan cosas muy buenas, no estar muy arriba. ¿Tienes miedo a algo? Sí, a los serpientes, no me gusta nada. ¿Sin qué serías incapaz de vivir? Sin mi PlayStation. ¿Y sin móvil podrías vivir? Yo creo que sí. ¿Con qué famoso te irías de fiesta? Con LeBron James. ¿Tu película favorita? Solo en casa. ¿El momento más gracioso en una cancha de baloncesto? No he tenido ningún momento gracioso. ¿La mejor aplicación que tienes en el móvil? Creo que la que uso más, que es WhatsApp. ¿Tu goleador en el FIFA? No juego a FIFA. ¿Qué lugar del mundo visitarías? A mí me gustaría visitar a Estados Unidos. ¿Si te hicieras un tatuaje, qué pondría? Creo que algo sobre mi familia. ¿Qué superpoder tendrías? Ser invisible. ¿Un ritual antes de saltar a la cancha? Sí, suelo rezar antes de todos los partidos. ¿Qué actor te gustaría que hiciera de ti en una película sobre tu vida? Ninguno. No me gustaría que hagan películas de mi vida. ¿Tienes hermanas? Sí, tengo una hermana pequeña. ¿Y qué hace? Estudia, espero y baila. ¿El objeto más raro que tienes en casa? ¿Qué es el objeto más raro que tienes en casa? No tengo ningún objeto raro en casa. ¿Te gusta cocinar? Sí, me gusta. ¿Tu plato favorito? Me gustan mucho los crepes. ¿Quién era tu ídolo en la infancia? Veía mucho NBA y me gustó Allen Iverson. Si no fueras jugador de básquet, ¿a qué te dedicarías? Ser como nuestro preparador físico, Luca. Me gustaría trabajar de eso. ¿Cuál es la persona más famosa que has conocido? Creo que la Mar Odom, cuando estuvo aquí. ¿Quién es el más payaso del vestuario? Yo creo que Rodri. ¿Qué hace? Tonterías, hablar. No, no. Define Vasconia en una palabra. Carácter. ¿Y su afición cómo la describirías? Que siempre creen en ti y te apoyan en todos los momentos malos y buenos. ¿Cómo se llama tu chica? Ollane. Se llama Ollane y su padre está. ¿Qué tal tu osquera? ¿Cómo? ¿Qué tal tu osquera? Eh, mi osquera. Bueno, algunas palabras, sí sé. Muy buenas palabras. Eh, Sérmodus, Oso Hondo, Aúd. Ya para acabar, nomina a alguien. Eh, nomino a Vicente. Muchas gracias. Pero me corté, sí. Síguenos en nuestras redes sociales.